Hermosa, hermosa la presentación, el pasado 20 del corriente mes, acá en el Centro Cultural. Domingo, hermosa función, lindo el grupo que nos fue a ver. Y bueno, la verdad que una función bastante interesante, porque aunque tuvimos un poquito apretado de tiempo, viste, por las funciones del cine, pero salió bastante bien. Bueno, este es una reposición, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, y era un poco jugarse, porque si bien nosotros hemos tenido una recepción bastante importante de público cuando nosotros hicimos el estreno de Siete Mujeres, pero en realidad pensábamos, quizás por ahí, viste, que como vos dices, una reposición por ahí cuesta llevar público, pero gracias a Dios tuvimos un hermoso público. Atento, que bueno, obviamente compartió las risas, los momentos buenos de la obra, graciosos. Creo que la gente de Puebla ya se está acostumbrando al teatro, ¿no? Sí, y cuanto más haya, mucho mejor, obvio, porque la verdad que acá siempre nos hace falta toda la cuestión cultural, lo que sea cultural, creo que nos hace mucha falta y nos hace mucho bien. Ahora, ¿ustedes están preparando algo más? Bueno, sí, el grupo Laberinto está ahora elaborando un nuevo proyecto, pero todavía no lo vamos a contar hasta que no esté, digamos, en marcha, pero ya se van a enterar porque es bastante interesante y distinto de todo lo que estamos, lo que venimos haciendo, digamos, obras, digamos, tradicionales, ¿no? O sea, el teatro tradicional, diga. ¿Van a tener alguna invitación para esta hora Siete Mujeres? Sí, estamos esperando en contacto ahora para el 31 en Tartagal, así que estamos ahí expectantes para llevar Siete Mujeres. Y bueno, ya seguramente les vamos a contar qué tal nos va y qué pasó cuando volvamos, porque estamos muy contentas, las chicas, el grupo en sí, y bueno, todo lo que es el elenco, que vos ya sabés son las actrices, nuestra directora, nuestro iluminador, y bueno, también tenemos siempre la gente que nos acompaña en peinado, maquillaje, así que estamos muy contentos y bueno, vamos a ver qué pasa. Ya en Tartagal me dijeron que el público es muy lindo, ya estuvimos nosotros haciendo gira el año pasado y no pudimos en realidad hacer la obra donde queríamos hacerla porque llovió que era en la plaza y tuvimos que ir a una escuela donde también hubo una recepción increíble, los chicos, realmente preciosa la experiencia y bueno, ojalá que se repita ahora en Tartagal.